Cuán grande es el amor de Dios por sus hijos, que desde la misma creación se paró un día para nuestro descanso y nos pidió que lo dediquemos para adorarle. Hoy sábado 9 de febrero leeremos la introducción de la lección titulada Las Siete Trompetas. Para el estudio de esta semana leeremos Apocalipsis capítulo 8 versículos 1 al 13, Números capítulo 10 versículos 8 al 10, Ezequiel capítulo 10 versículo 2, Apocalipsis capítulo 10 versículo 1 al 11, Daniel capítulo 12 versículos 6, 7, Apocalipsis capítulo 11 versículos 1 al 13 y Levítico capítulo 16. Vamos a memorizar Apocalipsis capítulo 10 versículo 7, dice la Biblia, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. En la escena del quinto sello vimos que el clamor del pueblo oprimido de Dios refleja el clamor de los fieles de todas las edades. A estos fieles se le describe como almas debajo del altar que clamaban a Dios pidiendo justicia y vindicación diciendo, ¿Hasta cuándo Señor? Apocalipsis capítulo 6 versículo 10. La voz celestial los instó a esperar porque se acercaba el día en que Dios juzgaría a los que les hacían daño. Apocalipsis capítulo 6 versículos 15 al 17, indica que Jesús regresará a esta tierra y traerá juicio sobre quienes actuaron con maldad contra sus fieles seguidores. La escena del quinto sello representa la experiencia del pueblo afligido de Dios a lo largo de la historia desde los días de Abel hasta el momento en que Dios finalmente juzgará y vengará la sangre de sus siervos. Apocalipsis capítulo 19 versículo 2. El pueblo afligido de Dios debe permanecer firme y creer que Dios oye las oraciones de su pueblo. La visión de las siete trompetas muestra que a lo largo de la historia Dios ya ha intervenido en favor de su pueblo oprimido y ha juzgado a quienes lo perjudicaron. El propósito de las siete trompetas es asegurarle al pueblo de Dios que el cielo no es indiferente a sus sufrimientos. Dios os guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga hasta cuando Cristo venga en su reino con gran esplendor. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Soy Adalberto Ivica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de guión bajo ramos veintiocho arroba hotmail punto com. Te esperamos.